Bueno chicas, acabamos de llegar a Kaoshock, estamos un poco flipando porque es que es todo jungla, todo selva y vais a flipar con nuestra habitación, os prometo que era de las mejores que había en toda esta zona, pero bueno, entramos por aquí, por esa corticita de madera, de verdad que es que esto, bueno, os enseño, por aquí tenemos una ventana, bueno una ventana que es como veis que llega hasta el suelo, vale, ahí afuera parece ser que tenemos, que no lo vemos bien porque es de noche, pero tenemos como unas sillas, unas mesas, aquí ya hemos dejado las mochilas. Y mirad como es la habitación, o sea, es que ya esto más de selva y de jungla no puede ser, mirad aquí la cama que como veis tiene cortinas para los mochitos, os prometo que he visto unos mochitos más grandes que mi cabeza, y bueno, por aquí tenemos otra ventanita, aquí una especie de tocador, aquí tenemos agua, una nevera y aquí está el baño, que de verdad, madre mía, o sea, muy fuerte, mirad a la ducha, aquí en el suelo, o sea, no sé, no sé, no sé dónde más nos hemos metido. Y por supuesto, a Pablo no se le ha ocurrido mejor idea que hacer un safari nocturno, ¿qué os parece? Nos vamos a adentrar ahora mismo de noche en la selva a ver animales, arañas, serpientes y... en fin. ¡Adiós! ¡Adiós! Oh, Dios mío. Machine from the chill, right? Like a mariposa. Yeah, it is chical. Jesus ¡lipped! Yeah, this one, the skin from the chill, right? The cicala, right? Oh, my God! So, so weak. The skin like a snake, or a mariposa, right? Oh, my God. Un lado Roto Ustedes bueno chicas ya estamos aquí de nuevo en la habitación hemos estado cenando como habéis visto en un italiano que la verdad era lo que más necesitamos ahora mismo no necesitábamos nada de comida tailandesa así que bueno deciros que la excursión la verdad que ha estado bien quizás sigue un poco flojo por decirlo así en cuanto a bichos que ver pero obviamente eso ellos no tienen la culpa de lo que podemos ver o de lo que no podemos ver pero bueno la verdad que ha estado bien estar en contacto con la selva de noche que nunca habíamos estado ver cosas que nunca habíamos visto y ha estado guay nos han cobrado 700 bahts por persona que bueno aceptable digamos que aceptable y nada mañana vamos a hacer el overnight tour también con el hotel que básicamente es que nos recogen a las 9 vamos a hacer algunas actividades y vamos a dormir en una habitación en el lago en el mismo lago chiulang creo que se llama y eso sí que va a ser una aventura o sea dormir en literalmente la selva en el mismo lago eso sí que va a ser mañana veremos quizás mira chicas en primer lugar nos han puesto esto de aquí es literalmente un churro o sea en forma de cromosoma pero os juro que esto es un churro ya he probado uno me he echado el chocolate y está riquísimo y este es nuestro desayuno de hoy nos hemos pedido huevos fritos con tostada, mantequilla, frutita y con estas vistas chicas que son de verdad increíbles os juro que el vídeo no le hace justicia a la maravilla que hay mirad como se ve por ahí la niebla bueno de verdad una pasada bueno chicas como veis esto es una puñetera maravilla o sea no os imagináis lo precioso que es este entorno ahora mismo vamos a la recepción porque vamos a hacer el overnight tour hemos quedado las nueve y nos vamos derechitos para el lago vamos a hacer algunas actividades y hoy sí que sí vamos a dormir en en el lago mirad que bonito todo por favor bueno primero nos han traído aquí a un mercado que no recuerdo cómo se llama la verdad que hemos tardado bastante en venir vamos con la minivan y no recuerdo cómo se llama pero bueno básicamente es un mercado donde venden de absolutamente todo de todo lo que os podáis imaginar comida, cosas de playa, lo que sea y nada luego después no sé a dónde iremos la verdad os han dado 20 minutos para estar por aquí vamos a ver bueno chicas acabamos de llegar esta es nuestra caseta tal que así es la habitación 306 mirad que puerta tiene no sé esto cómo se va a cerrar a ver si puedo subir y tal que así por dentro voy a acabar muy rápido porque como veis no tiene mucho son dos colchones una manta ahí hay una ventana como veis hay recovecos por todos lados aquí se van a meter todos los bichos del mundo en fin hogar dulce hogar eso si las vistas no están nada mal mirad qué vistas tenemos aquí me ha pasado ay madre me da tanto asco aquí sí que tiene que haber bichos mirad chicas cobertura cero nada de nada de nada aquí ni wifi ni nada bueno chicas pues la verdad que es decir que la comida pues ya sabéis a nosotros no nos mola mucho la comida tailandesa y respecto ahora después nos han dicho que que hiciéramos kayak y tal lo que pasa es que no hay kayak suficientes para todas las personas que hay aquí que por cierto hay muchísima gente y nos hemos quedado sin kayak o sea estamos aquí en plan qué hacemos así que de momento está yendo un poco mal la cosa porque además supuestamente antes de comer tendríamos que haber parado con la barca en un en un sitio que hay como tres piernas así muy grandes muy famosas aquí y no hemos parado o sea yo que ni lo he visto así que de momento no me está gustando mucho además también al principio hemos parado en un en un mercado que mierda sinceramente no sé no sé no nos está gustando mucho la verdad por qué no tengo otro no comprende no 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 Y nada, ya estamos aquí, acabamos de ver un pedazo de gecko, bueno un pedazo de gecko tampoco, era un gecko como así, un gecko es como una salamandra, pero obviamente más grande, aquí en Tailandia es más grande, y justo estaba en la puerta, me cago como esté por aquí, y encima aquí está todo abierto, hay un montón de recovecos por todas partes, y bueno, la verdad que nos ha gustado bastante la excursión, el trekking que hemos hecho por la cascada, está bastante guay. La comida y la cena, la verdad que tampoco está siendo muy allá, es decir, realmente por el dinero que nos han soplado por esta excursión, ¿cuánto ha sido? ¿70 euros por cabeza? Chicas, yo sinceramente no sé, no sabría qué deciros, no sabría, o sea, yo creo que no vale, no vale 70 euros, aparte de que las camas estas son muy cutres, en los baños por ejemplo, falta jabón, no había papel, la verdad un poco cutre. ¿Que la experiencia está guay? Pues también no lo voy a decir, me lo estoy pasando bien, sinceramente, está siendo guay, pero no considero que cueste 70 euros por cabeza, la verdad. Mañana supuestamente nos vamos a hacer un safari por la mañana, a ver qué vemos, porque realmente hoy supuestamente hemos hecho un safari, en la tarde, que ha sido nada más volver desde la cascada hasta las habitaciones y tal, que nada más que hemos visto un mono y parecía que era un viejo, porque estaba quieto y no se movía, o sea que no sé. Mañana supuestamente, como os digo, por la mañana haremos eso, el safari por la mañana, luego venimos aquí a desayunar y luego ya nos vamos, supuestamente a una cueva y ya está, y acabaría. Así que, sinceramente, yo creo que estos 70 euros no valen, pero bueno. Vamos a dormirnos, espero que no nos moleste ningún bicho. Yo, sinceramente, tengo un poco de miedo, sinceramente. Me ha trastocado un poco el tema del gecko ese, eso no es una araña, ¿no? Eso de allí, eso de la esquina, no, no. Me parece una araña gigante. No, no. Pues eso. Encima, por cierto, nos está lloviendo un montón aquí en Kaoshock. Tenemos el techo que es como de chapa, pero mira la chapa, ¿te has dado cuenta? Sí. Está picada. No sé, no sé qué va a pasar aquí, chicas. Mañana por la mañana os cuento qué tal he dormido. Bueno, chicas, día 2. La verdad es que no hemos dormido una mierda, es decir, a ver, he dormido, pero he dormido como a ratos. Me he descuidado mil veces, todo el rato me dolía muchísimo la espalda, de verdad, estos son colsonitas súper duras. Había un montón de ruidos, había un montón de geckos, porque es que se oían, se escuchaban. Y geckos son como salamandras muy grandes. Y la verdad que no estamos teniendo nada de suerte. No os imagináis cómo llueve. Ayer no llovió, hoy no ha dejado de llover en todo el día, por la noche también ha llovido. Hemos tenido muy mala suerte. La verdad que tampoco me está gustando muchas cosas de esta excursión. Además de la cutrez de las habitaciones, es que, por ejemplo, el tema comida, pues tampoco me agrada mucho. Por ejemplo, hoy hemos desayunado unos pancakes con... Te ponían como miel, también me faltaba chocolate, sinceramente. Te ponían también mermelada, también nos han puesto fruta. Pero, por ejemplo, no hay leche, no hay zumo. El café que se hace aquí la gente es con agua. No, chicas, no me gusta. Por ejemplo, esta mañana también hemos hecho como un safari por la mañana temprano, a las 6 de la mañana. Hemos visto dos pájaros. O sea, que yo entiendo que ellos no tienen la culpa. Pero yo, por ejemplo, hubiese obviado ese safari, ese madrugón para absolutamente nada. No sé, chicas, en general me está pareciendo todo un poco cutre. También, por ejemplo, en el baño falta papel, falta jabón, a oscuras todo. O sea, me he puesto... A las 6 de la mañana no había luz, porque aquí en fin de la luz solo unas horas al día. Y esta mañana, a las 6 y media de la mañana, he ido al baño. No había luz en el baño. O sea, he hecho piso en una taza que no sé si estaba limpia o sucia. Nomás que le he pasado un papel. Luego también me he puesto las lentillas a oscuras. He desarrollado otra habilidad. No sé, para 70 euros que nos ha costado esto. A mí personalmente creo que no me merece la pena. Creo que no vale el dinero que nos ha costado. Que está guay vivir la experiencia de vivir, o sea, de dormir aquí en una caseta, tal, en el propio lago. Pues sí, no puedo mentir, está guay la experiencia, pero el resto de cosas como que no me han gustado demasiado. Ayer, por ejemplo, de cena tuvimos arroz blanco, tal cual, o sea, súper soso. También te ponían pescado, que eso también está guay. También había aros de cebolla rebozados, que bueno, la cena, guay. La comida, por ejemplo, fue arroz y tortilla, súper soso. El de esta mañana, el desayuno, pues tampoco me ha molado mucho. Ya os digo, en general no me están molando. Otra cosa que, por ejemplo, no nos está gustando tanto es que hay muchísima gente. O sea, el otro día conté como 25 personas cuando estuvimos haciendo la excursión de la cascada. Que, por cierto, me gustó un montón esa excursión, así que estuvo súper guay. Bueno, que está dentro de la excursión del overnight, pero bueno, hay muchísima gente. No sé, a mí me está dejando un poco fría la excursión. Estoy como que siento que todo el rato quiero que acabe. Quiero que pase rápido e irme ya. No sé, no... Ahora supuestamente a las 9 de la mañana, que ya hacemos el check-out, nos vamos a una cueva. Que no sé yo, lloviendo a una cueva, no sé, me da un poco de miedo la verdad. Pero bueno, supuestamente tengo que ir a una cueva y luego ya nos vamos. Ya la verdad que tengo ganas de irme. Luego nos vamos a Onan. Ya playas, espero que no nos llueva porque en la playa lloviendo ya sí que se quita el encanto. O sea, aquí todavía te lo admito porque es que mirad qué paisaje tan bonito, incluso lloviendo. Pero en las playas yo creo que no pega mucho que llueva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, acabamos de llegar ya al hotel desde donde habíamos partido, por decirlo así. Nos han traído y todo. En realidad nos han dado comida, nos han dado arroz. Perdonad por el ruido que están haciendo hoy obra. Nos han dado arroz, era como un tupper con arroz, cebolla, como tortilla, zanahoria, pero lo siento pero no nos gusta. Así que como hemos llegado pronto, bueno, pronto, son las 2 de la tarde, a las 3 sale la minivan hacia Onan, que es a donde vamos, pues nos da tiempo a comernos una pizza justo al lado que hay un restaurante italiano. No, no es mal, la verdad. Así que yo me voy a pedir una pizza, tú también te has pedido una pizza, ¿no? Sí. Así que por lo menos vamos a comer Menos mal, por decir de verdad que no he comido nada O sea, he comido tres granos de arroz O sea, no me gusta, no me gusta esta comida Así que nada Luego a las tres cogeremos la minivan Que son como... no tengo muy claro Cuánto tiempo es Entre dos y cuatro horas, no lo tengo claro Luego os cuento Y nos ha costado creo que como unos 650 bahts por persona El trayecto Así que bueno, yo tengo unas ganas ya de llegar al hotel Darme una ducha Veinar estos pelos de locas que llevo De verdad que a mí me ha matado un poco el tema excursión A mí la excursión del overnight tour Sinceramente no lo recomiendo Ya no por el hecho de dormir allí Porque en verdad eso es otra experiencia más Sino por el hecho de ir en una excursión Con tantísima gente O sea, es que íbamos como 27 personas Y claro, no veías apenas nada Cuando subimos a la cascada era un rollo Porque estaba lleno de gente Cuando hemos ido a la cueva otro rollo lleno De gente Como os he comentado también El tema de que no haya papel De que no haya jabón Las comidas tampoco me gustan Así un poco pute de todo Y he sentido que he perdido mucho el tiempo Así que yo personalmente No os lo recomendaría O si lo hacéis Hacerlo Intentad hacerlo por vuestra cuenta Que es como yo Si o si lo hubiese hecho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!